Buenas tardes, me encuentro con el coach Federico Anaya. Primero que nada, felicidades coach por la victoria. Muchas gracias. ¿Cuál cree que fue la clave del partido? La clave del partido es la defensiva que pusieron ellos, pusieron la defensiva número 43. Los dos niños estaban preparados para cualquiera de las defensivas. Mandamos pases, abrimos el campo y la verdad es que nos salieron todos los pases. Y cuando empezaron a cubrir los pases, empezaron a salir las corridas, que fue lo que pasó al final. ¿Qué sigue para Raiders? La siguiente temporada, prepararnos ya para la siguiente temporada. Hoy festejar y el lunes olvidarnos de que ya ganamos esta temporada. Y lo que viene es la siguiente temporada para prepararnos para infantil. ¿Algunas palabras para sus niños? Mis niños son los mejores, hoy quedaron invictos, jugaron con el corazón. Quedamos en primer lugar de la tabla, yo sé que este es un torneo participativo. Sin embargo, se rompieron la cara y nos hicieron muy bien.